Vamos, iglesia, alza tu voz, como si estuvieras contento de ser la iglesia. Vamos, estés donde estés, estés donde estés, desde el frente de tu casa, a la prisión, desde tu sala, a la caminadora. ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia sucede donde la iglesia está? Vamos, la iglesia sucede donde está la gente, donde sea que estés, la iglesia está. Estoy tan contento por esta iglesia, y una cosa que puedo contarte de esta iglesia es, aunque ha sido un año increíblemente desafiante para todos, incluyendo a esta iglesia, el Señor ha sido bueno y fiel con su iglesia. Vamos, hemos continuado no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Hemos podido expandir y llegar a personas como nunca antes, cada día. Seguimos juntos para llenar el cielo, y estoy agradecido de ser parte de una iglesia que no se detiene cuando se pone difícil, que solo aprende a adaptarse cuando es necesario aprender a adaptarse. ¿Y cuántos de ustedes están agradecidos? Por una iglesia que es capaz de girar, simplemente girar en seco y adaptarse cuando necesitamos adaptarnos. Llevar todo al internet, he estado agradecido por la adaptabilidad y el ingenio de esta iglesia, pero sé que, por mi parte, solo estoy deseando volver a verlos. Y sé que a principio de año dijimos, escucha, vamos a poner pausa por el resto del 2020, pero les prometemos que seguiremos reevaluando día a día, semana a semana, mes a mes. Esta decisión, todas nuestras decisiones, las tomamos con la mano abierta, porque el hombre tiene un plan. La mayoría de las veces el plan del hombre falla, pero el plan de Dios nunca falla, ¿amén? Él sabe lo que hay en nuestro futuro antes que nosotros. Bueno, algunos de ustedes han estado preguntando, ¿cuándo podríamos volver a vernos? Vine hoy para hacerles saber a todos que es hora, es hora de reencontrarnos, vamos. Es hora de abrir una vez más las puertas de nuestros servicios de adoración dominicales. Es hora, es hora de adorar junto a tus hermanos y hermanas del pueblo de Dios. Es hora, es hora, es hora. Así que escucha, escríbelo. En dos semanas, a partir de hoy, el domingo 15 de noviembre, es hora. Y queremos invitarte a unirte a nosotros en vivo y en persona, las tres ubicaciones. Así que nuestra ubicación en Hilliard, nuestra ubicación en Short North, y alabado sea Dios, por primera vez te invitamos a nuestra ubicación en Polaris. Vamos, alza tu voz si estás emocionado por eso. Nuestra ubicación en Polaris arrancará el mismo día, abriremos las puertas a nuestro servicio de adoración del domingo nuevamente en noviembre 15. Quiero que invite a su familia, a traer su familia, trae tus amigos. Es hora de sacudirnos nueve meses de hábitos de domingo por la mañana. Vamos, a esto me refiero. Oye, estos pastores tienen que sacudirse nueve meses de hábitos de domingos matutinos. Así que ve a la iglesia, no solo trae a tu familia a la iglesia y a tus amigos a la iglesia, ve a la iglesia el 15 de noviembre. Todos los sistemas están listos. Sé que estoy listo, sé que nuestro personal está listo, nuestro equipo está listo. Si te preguntas quién está en la casa hoy, es nuestro equipo. Así que vamos, ¿por qué no aplauden para que todos sepan lo agradecido que estamos por ellos? Hey, cuando comenzamos esta serie, hace varias semanas, Jueces y Reyes, les leí de la Biblia del mensaje, la introducción del comentario al libro de los jueces. Hoy quiero leerles el comentario de la introducción al libro de Reyes. Y quiero recordarte el tema de esta serie, y es que Dios no necesita buenas personas para hacer un buen trabajo. Dios no necesita buenas personas para hacer un buen trabajo. Ahora, eso no significa que no nos esforcemos por ser buenos. Vamos, eso no significa que no nos esforcemos por ser como Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que hemos sido llamados a ser como Jesús, parecernos a Jesús? Aunque nuestro mejor día, mi mejor día, no siempre me parezco a Jesús. Todavía somos llamados a parecernos a Jesús. Y porque Dios no necesita buenas personas para hacer un buen trabajo, esa no es razón para justificar simplemente vivir la vida como quieres, vivir tu vida e ignorar la palabra de Dios. La expectativa es alta. La realidad es que estamos llamados a esforzarnos por alcanzar esa expectativa. Pero la realidad es que todos fallamos, y fallamos muy frecuentemente. De hecho, en toda la Escritura, nos presentan a hombres y mujeres que son muy utilizados por Dios, gente de fe, que son elogiados por su fe. Incluso, aunque estas mismas personas que hicieron increíbles hazañas del reino para Dios, también fueron algunas de las personas más fallidas y defectuosas que alguna vez han vivido. Hombres y mujeres que luchaban con tantas de las cosas que luchamos. Cosas como el miedo. Ellas luchaban con el miedo y ansiedad y preocupación y depresión y pecado. Algunos eran conocidos por mentir, engañar y robar. Otros que Dios usó eran muy conocidos por visitar casas de prostitutas. Hombres y mujeres que fallaron miserablemente. Algunos cometieron asesinatos, otros adulterio. El rey David cometió ambos. Y sin embargo, aparentemente o por alguna razón, vamos a hablar de eso un poco hoy, ni asesinato ni adulterio, y hasta esta combinación de ambos en la misma temporada de la vida de David, fue suficiente para descalificar a David no de ser incluido en el salón de la fama del fracaso, sino en el salón de la fama de la fe. David, a quien incluso Dios se refiere a él como un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre increíblemente defectuoso, un hombre que falló muy seguido. La historia de nuestros antepasados, estos reyes hebreos que estaban estudiando, comenzaron en los libros de Samuel. Esta es la introducción en la Biblia del mensaje. La historia deja en claro que no fue la idea de Dios que los hebreos tengan un rey. Eso es importante. No fue idea de Dios, pero la gente insistió. Ten cuidado con lo que pides. Vamos, ten cuidado con lo que insistes. Porque ellos insistieron, Dios les permitió salirse con la suya. No fue la manera de Dios. Les permitió salirse con la suya porque insistieron. Dios nunca defendió su soberanía ante ninguno de los reyes hebreos. La idea era que ellos representaran su soberanía, no que él les delegara su soberanía a ellos. Pero nunca funcionó muy bien. Porque incluso el mejor de los líderes humanos fracasaría. Después de 500 años y algo más de 40 reyes, no había mucho que mostrar. Ni siquiera los más brillantes, David, Ezequías, Josías, no eran tan brillantes. Seres humanos que no importa qué tan bien e intencionados o talentosos, no parece poder representar el gobierno de Dios, ni se acerca a lo satisfactorio. ¿Alguien me puede dar un amén? El libro de Reyes, en ese aspecto, es una insistente exposición, no de triunfo, sino de fracaso. 500 años de documentación implican prueba de que la demanda hebrea a Dios para que les dé un rey fue lo peor que podrían haber pedido. También es por cierto poner tu fe y esperanza y confiar en presidentes. Vamos. Como lo es poner tu fe y confianza en rojo y azul, o rojo o azul. Y sé que todos tenemos una preferencia personal el 3 de noviembre, en cuanto a cuál será el resultado de esta futura elección. Pero he venido a dejarles saber que incluso si el resultado no es el resultado que tú deseas personalmente, a menos que Jesús esté entre los candidatos, siempre será elegir el menor de los dos males. Siempre va a ser así. Ningún presidente puede curar las heridas de esta nación. Ese es nuestro trabajo como la iglesia. Es por eso que la iglesia está aquí, para traer esperanza, ayuda y sanidad, salvación al mundo, a medida que el Espíritu Santo da poder a la iglesia. Y al final de este mensaje les voy a dar una idea, te voy a dar algunas ideas sobre algunos consejos cuando se trata de votar, si aún no has votado. No lo voy a hacer ahora, lo haré al final, así que vas a tener que esperar un poco, te animo a que lo esperes. Si no necesitas el consejo de un pastor cuando se trata de eso, si aún no has votado, cambia el canal al final del mensaje. Si no lo necesitas, entonces no escuches. Pero te voy a dar un consejo acerca de eso. Espero poder pastorearte a través de este momento lo mejor que puedo. Pero dice, a través de los siglos, los lectores del Libro de Reyes comúnmente se han dado cuenta de algo más. No solo que estos líderes tenían fallas, sino que en medio del desastre increíble que estos reyes estaban haciendo del propósito de Dios, dice, Dios continúa trabajando sus propósitos y Dios continúa usando estos reyes increíblemente defectuosos para hacer el trabajo. Él no los descarta, no se desvía a su alrededor, Él los usa, son parte de su gobierno soberano. Quieran o no, los sepan o no, y aunque ustedes los sepan o no, o te guste o no, esto es lo que dice la palabra del Señor, no hay autoridad excepto Dios. Y las autoridades que existen, incluyendo a los presidentes, las nombra Dios. Por eso, de nuevo, si puedo animarte, si no funciona el 3 de noviembre de la forma que quieres, escucha. Decir, ese no es mi presidente, no es una actitud de una persona que sigue a Jesús. Porque una persona que sigue a Jesús y entiende la palabra de Dios, sabe que no hay autoridad excepto la de Dios. Y las autoridades que existen han sido nombradas por Dios. Entonces, cuando hablo en contra de la autoridad que existe en la tierra, esencialmente estoy hablando en contra de Dios. No dice que a cada alma les guste las autoridades gobernantes. Dice que cada alma esté sujeta a las autoridades gobernantes. Y en Daniel capítulo 2, versículo 21, dice esto, Dios cambia los tiempos y las estaciones. Di esto conmigo. Él, ¿el qué? Él quita a los reyes. ¿Y qué? Él pone a los reyes. Sé que algunos de ustedes están pensando, espero que quite al rey. Bueno, ¿y si eso no sucede? ¿Vas a mostrar honor? ¿Dónde se merece el honor? ¿Vas a mostrar desprecio? ¿Vas a perder tu testimonio? ¿Vas a dejar que todo destruya tu amor? Conozco algunas personas que están diciendo, espero que obtengamos cuatro años del mismo rey. Escucha, puedo simplemente recordarle a la iglesia, no importa quién se siente en el trono de Washington, Jesús es el rey, sobre todo rey. Y el trono en el que Él se sienta es más alto que todos y cada uno de los tronos terrenales. Así que por si acaso, por si acaso tienes la tentación de permitir que el resultado de las elecciones en el año 2020 dejen de lado tu fe o hacer que tu mundo se derrumbe. Puedo decirte, si tu mundo se derrumba el 3 de noviembre, tu fe está fuera de lugar. Pon tu fe en Dios, no en lo que está sucediendo frente a ti, pero en la promesa de la palabra de Dios que dio mucho antes de que llegáramos a este punto de la historia. La Biblia me dice que no me tiene que gustar el rey, pero necesito honrar al rey y someterme al rey. Y lo que Dios desea escuchar de su iglesia no es un sonido de desprecio, sino un sonido de alabanza. Sonido de alabanza. Nadie es bueno, dijo Jesús, a excepción de solo Dios. Nadie es bueno, excepto tú, Dios. Entonces, Señor, ahora mismo te pido tu dirección. Quiero hablar tu palabra, no quiero decir mi palabra. Quiero hablar con tu unción. Quiero que tu presencia se manifieste en cada hogar, en cada celda de prisión, sin importar donde alguien esté mirando ahora, en las cintas de correr, donde quiera que estés mirando, en el mismo gimnasio, en el patio trasero, en el porche, donde sea que estés, en el auto. Manifiesta tu presencia para que podamos conocerte y acercarnos a ti, porque no hay nadie bueno sino tú. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. Vamos, viene listo para predicar hoy. Siento que tengo una palabra para ti hoy. Quiero que tomemos un momento en este mensaje para comparar dos reyes. Bastante conocidos, ambos mencionados en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Lugar interesante para encontrar estos dos reyes mencionados, pero quiero que veas que se mencionan sus nombres lado a lado. Dice esto, Pero Dios quitó a Saúl. Recuerde que él nombra reyes y él quita reyes. Quitó a Saúl, el rey, y lo reemplazó con David. Un hombre de quien Dios dijo, He encontrado a David, hijo de Isaí. Un hombre conforme a mi corazón. Hará todo lo que yo quiero que haga. Quiero que notes la última línea. Mantén eso ahí por un momento. Él hará todo lo que quiero que haga. Dese cuenta lo que Dios no está diciendo allí mismo. Dios no está diciendo, Él no hará nada que no quiero que haga. Hay una diferencia. Dios no dice, Y Él nunca quedará corto de mi gloria. Él nunca se derrumbará bajo el peso del llamado que le puse. Dios no dice, Y Él nunca pecará y nunca fallará. Está diciendo que Él hará todo lo que quiero que haga, a pesar del hecho de que a menudo fallará y entristecerá mi corazón. Este David, a quien Dios dice, Es un hombre conforme a mi corazón. Es el mismo David que tuvo una aventura con una mujer. Él no estaba casado con ella. Estaba casado con otra persona. El mismo David que deja embarazada a esta mujer y luego mata a su marido para cubrir el asunto. Es el mismo David que se quedó con siete esposas. Cuando Dios dijo, Solo necesitas una. Vamos, solo necesitas una. Saúl, por cierto, solo tenía una. Él aparentemente era un mejor esposo que David. David tenía muchas más concubinas, que básicamente es un montón de otras mujeres que no eran su esposa con quienes le gustaba dormir. Eso es lo que era una concubina. Estaban allí para servir al rey. Es el mismo David que, por una mala decisión que David hizo una vez en el campo, literalmente causó la desaparición, la masacre de 85 sacerdotes y sus familias, incluidas mujeres y niños, por una decisión imprudente que tomó David. Este mismo hombre, conforme al corazón de Dios, es el mismo David que, según todos los informes, cuando se compara los pecados de David con los pecados de Saúl, al menos lo que se mencionan en la Biblia, aparentemente David hizo más maldad. Saúl tenía una esposa y David tenía siete esposas. Saúl era un mejor esposo. Fue mejor padre que David. Si lees sobre las familias de estos reyes, estos dos hombres, la familia de David estaba completamente destruida. Sus hijos se rebelaron, intentaron robarle el trono a su padre, violación e incesto dentro de la familia, traición, siempre drama. Pero cuando miras realmente a la familia de Saúl, la familia de Saúl era leal, nadie intentó derrocar a su padre. Cuando comparas el pecado de Saúl, al menos el pecado que se menciona en la Biblia, no parece compararse en severidad con el pecado de David. Y sin embargo, Dios honró a David y quitó a Saúl. Él quitó a Saúl, quien fue tan llamado por Dios como lo fue David al principio. En el primer capítulo de Samuel 9, cuando Saúl es elegido por Dios para ser rey, dice que no había una persona más buen moza que él entre los hijos de Israel. De sus hombros hacia arriba, era más alto que cualquiera de las personas. Él tenía las habilidades, él tenía lo necesario. El Señor le dijo a Samuel, el profeta, este reinará sobre mi pueblo. Han pedido a un rey, les estoy dando uno y este va a ser el rey. Dios lo escogió a mano para ser rey Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza del rey recién nombrado. Está ungiendo a Saúl como rey de Israel. Él lo besa y le dice, oye, la única razón por la que estoy haciendo esto es porque el Señor te ha designado. Quiero que se den cuenta de que Saúl ha sido llamado por Dios, dotado por Dios, designado por Dios. Ahora fue ungido por Dios. Él fue proclamado rey solo unos versos después y Samuel le dijo a toda la gente, ¿ven a quién ha escogido el Señor? No quiero que nadie se pierda esto. ¿Ven a quién el Señor ha elegido? No hay nadie como él entre toda la gente. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, ¡Que viva el rey! Y en el capítulo 10, versículo 9 al 11, dice acerca de Saúl que Dios le dio un corazón nuevo, que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. No sobre él, sino poderosamente sobre él. Y también Saúl comenzó a profetizar. Este es un hombre que está lleno del Espíritu del Señor, dotado por Dios, llamado por Dios, ungido por Dios, ha sido designado por Dios. Y sin embargo, David es honrado, Saúl es rechazado, y no puede ser por el pecado de Saúl, porque ambos pecaron. Si se trata del pecado que cometemos, entonces todos estamos descalificados. David pecó, David hizo llorar el corazón de Dios. Y de nuevo, podría decir, David pecó mucho peor. David pecó más severamente que Saúl. Y sin embargo, a David se le permitió seguir siendo rey, y Saúl fue reemplazado como rey. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos hombres? La respuesta en lo que respecta a Saúl se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 15. La respuesta en lo que se refiere al rey David es vista a lo largo de toda la vida de David. Dice esto de Saúl, justo antes de que Dios lo rechace como rey, ha sido rey, pero ahora Dios está a punto de rechazarlo como rey, después de haber sido confrontado por el pecado que cometió, la forma en que ha ignorado la palabra y el mandato del Señor. Ha sido acusado, lo han descubierto, y ni siquiera tengo que decir de qué se trata, porque de nuevo, no tiene tanto que ver con lo que hizo, pero por qué lo hizo y cuál fue su respuesta cuando lo atraparon. Saúl dijo, sí, he pecado, he desobedecido tus instrucciones. Él está hablando con el profeta y dice, yo he deshonrado el mandato del Señor. Pero no fue lo que hizo lo que provocó su caída, no es el pecado lo que te descalifica. Si el pecado te descalificara en el momento, entonces todos estaríamos descalificados. La respuesta a la caída de Saúl se encuentra en la próxima cosa que él dice. Su rechazo como rey está relacionado con esto. Dijo esto, porque tenía miedo de la gente. Y entonces hice lo que exigía el pueblo en lugar de honrar y obedecer lo que el Señor ha mandado. Yo temo a la gente más de lo que temo al Señor. La descalificación de Saúl como rey no fue porque pecó, sino porque temía a la gente y así cedió a sus demandas. ¿Puedo simplemente decirte, iglesia, el mundo está lleno e incluso la iglesia está llena de Saúles? Personas que temen más a los hombres que a Dios. Personas incluso en la iglesia que cambian sus valores y adoptan los caminos del mundo. Incluso cuando los caminos del mundo contradicen la palabra de Dios porque hay una presión de la gente y nadie le gusta lidiar con la presión. Existe el temor de ser acusados. Existe el temor de ser cancelados. Existe el temor de ser etiquetado como un extremista o religioso o un fanático o un radical. Y así porque tememos al hombre más que tememos a Dios y no nos gustan las etiquetas y no nos gustan cómo se siente, conseguimos una solución intermedia. Y entonces la gente hará lo que el mundo les exija para encajar con el mundo aunque encajar con el mundo significa que ya no encajarás con Dios. Encajar con el mundo significa salir de la bendición de Dios, la provisión de Dios, la cobertura de Dios. David era rey y continuó siendo rey porque temía más a Dios que a los hombres. Saúl era rey y luego fue rechazado como rey porque él temió al hombre más que a Dios. te voy a llevar al principio del reinado de Saúl en primera de Samuel capítulo 10 versículo 21 esto es después de que ha sido llamado y ungido y lleno del Espíritu de Dios. Él está siendo presentado a la gente por primera vez así que realmente no es más que una formalidad. Pero cuando ha de ser presentado a la gente cuando lo buscaron la Biblia dice que no pudieron encontrarlo, no fue encontrado y por eso preguntaron al Señor ¿ha llegado aún el hombre? En otras palabras bueno veámoslo vamos ¿dónde está? ¿en dónde está? ¿ha nombrado un nuevo rey? ¿has ungido a un nuevo rey? ¿dónde está? Y el Señor dijo esto de Saúl él está escondido. Es lo que la gente hace cuando le temen al hombre más de lo que le temen a Dios. Esconden su fe o ocultan su llamado ocultan sus valores tienen miedo de hablar la palabra de el Señor cuando hay tanto ataque contra la palabra del Señor. No quiero que me ataquen personalmente no quiero que la gente venga en mi contra así que esconderé mi llamado voy a esconder la palabra del Señor voy a esconder mis valores ocultaré mi relación con Dios. se esconde porque le teme al hombre se esconde porque tiene miedo del llamado de Dios sobre su vida y he dicho esto muchas veces en el pasado que si el llamado de Dios no te asusta un poquito no es el llamado de Dios sino el tuyo si el plan de Dios no lo hace asustarse solo un poquito no es el plan de Dios es el tuyo el plan de Dios siempre asustará al hombre porque el plan de Dios siempre requerirá un 100% de ti y 100% de Dios nunca es solo un 100% de ti siempre es 100% de ti y el 100% de Dios Saúl pierde el enfoque de quien lo colocó en el trono Saúl ha olvidado de quien es la unción que él lleva Saúl ha perdido de vista el hecho de que el Dios que lo ha llamado a esto lo ayudará a superar esto sin importar lo que suceda y le importa tanto lo que la gente piense de él que se esconde y eso es una señal de que le temes a la gente más de lo que le temes a Dios te preocupas más por lo que piensa la gente que por lo que piensa Dios sabemos que Saúl le tenía más miedo al hombre que lo que temía a Dios porque nos dice Saúl admitió a Samuel en Samuel 15 admitió a Samuel lo volveré a leer dijo he pecado he desobedecido tus he desobedecido el mandato del Señor le tenía miedo a la gente e hice lo que me pedían en lugar de lo que Dios ha mandado pero luego continúa y dice ahora quiero que tú profeta quiero que tú Samuel me perdones escucha quiero que me perdones por mi pecado iglesia ningún hombre puede perdonar tu pecado pero en este momento creo que el corazón de Saúl está siendo expuesto le importa más cómo lo ve Samuel que cómo lo ve Dios sólo Dios tiene el poder por la sangre derramada de Jesucristo para perdonar tu pecado pero Saúl no está pensando en eso está pensando en tú sabes cómo me veo en frente del profeta cómo me veo en frente de la gente y dice quiero que vuelvas conmigo para que yo pueda adorar al Señor me han descubierto he pecado me han atrapado quiero que me perdones quiero que regreses conmigo para que pueda adorar al Señor suena como una petición noble suena como que su corazón está en el lugar correcto pero en realidad no lo está porque hay otro motivo escondido detrás de esa escena que está a punto de ser expuesto en lo que dice a continuación mira para Saúl no se trata sólo de adorar al Señor para Saúl se trata de verse bien en frente de la gente y creo que él se desliza aquí porque expone la depravación de su propio corazón cuando dice esto escucha porque Samuel dice no volveré contigo para que adores al Señor entonces Saúl dice vamos vuelve conmigo no voy a volver contigo y dice el versículo 30 al menos me honrarías ante los ancianos al menos me honrarías para que pueda verme bien frente a la gente al volver a mí para que pueda adorar y aquí es donde creo que realmente resbaló aquí es donde creo que probablemente lo dijo y se dio cuenta el momento que lo dijo oh Dios mío acabo de exponer mi propio corazón y mi propia falta de relación con el Señor porque dijo mi deseo no es sólo verme bien frente a la gente pero yo quiero adorar quiero volver para poder adorar no a mi Dios sino para poder adorar a tu Dios tu Dios de hecho dos veces se desliza a él y dice puedes simplemente volver conmigo para que pueda adorar no a mi Dios sino para adorar a tu Dios verás la adoración para Saúl no se trata tanto de traer gloria y honrar a Dios se trata más de verse bien frente de la gente es como si pudiera ir a la iglesia el domingo y mis familiares amigos compañeros de trabajo sepan que voy a la iglesia el domingo tal vez entonces pueda salirme con la mía con todo lo demás en mi vida lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado si puedo parecer santo ante los hombres y no importa qué hay en el interior realmente no importa cómo sea mi verdadera relación con Dios siempre y cuando la gente crea que me veo santo siempre y cuando la gente crea que estoy haciendo las cosas correctas lo que Saúl está diciendo es no es mi Dios estudios y lo que realmente estoy haciendo mi verdadera intención es que quiero tratar de alguna manera usar tu Dios para mantenerme en el trono para mantenerme luciendo bien frente al pueblo ese es el comienzo y el fin del reinado Saúl pero quiero que miremos el comienzo de la realeza de Saúl cuando si conoces la historia se consumió tanto con David que se obsesionó con David está persiguiendo a David quiere matar a David ve a David como una amenaza para su trono cuando empiezas a ver a otras personas como una amenaza para tu llamado dado por Dios hay un problema cuando empiezas a pensar que el hombre es realmente algo de que temer empezarás a pensar lo mismo de ti hombre ¿soy realmente algo de que temer o qué? vamos ¿soy realmente algo para contemplar o qué? quiero que lo pienses ¿le temes al hombre o le temes a Dios? ¿te importa más lo que la gente piense de ti o lo que Dios piensa de ti? porque si estás tan preocupado por lo que el hombre piensa de ti cuanto más temes al hombre más grande se vuelve el hombre y menos se vuelve Dios mientras más importancia se le da al hombre menos importancia se le da a Dios y este es el problema y este es el problema de Saúl porque cuando más importancia le da a las otras personas eventualmente más importancia te darás a ti mismo entonces Saúl se ha vuelto realmente grandioso ante sus propios ojos Saúl se ha vuelto tan importante en su propio corazón él no es capaz de considerar de entender que Dios pueda levantar a otro rey él se ve a sí mismo como absolutamente irreemplazable y Dios dice hey Saúl acerca de eso yo coloco reyes y reemplazo reyes y tú no te pusiste en el trono yo te puse en el trono y no olvides Saúl es mi unción la que te fue dada es mi espíritu es mi poder este es mi llamado esta es mi tierra este es mi universo vamos es mío no eres tú quien te puso aquí yo soy quien te puso aquí y te has vuelto tan importante y tan grande en tu propio corazón que no queda espacio en tu corazón para mí Saúl no puede ver eso ahora si vas a la historia de David porque David peca mucho quiero que veas la diferencia no es tanto pecar pero está en la respuesta porque cuando David es llamado por su pecado él otra vez dejó embarazada a una mujer con la que no estaba casado estaba casado con otra persona hace que maten a su marido para ocultar su propia aventura rompe el corazón de Dios David dice en segunda de Samuel 12 versículo 13 yo he pecado contra el Señor suena como la misma respuesta de Saúl pero David la lleva un poco más lejos dice que luego David se levantó del suelo y se lavó y se puso lociones y se cambió de ropa y fue al tabernáculo para adorar al Señor que oró y ayunó en el Salmo 51 porque David escribió gran parte de los Salmos nos da un vistazo a su corazón y a lo que esta oración en realidad parecía David dijo esto del Señor ten misericordia de mí oh Dios por tu amor inagotable porque tu gran compasión borra la mancha de mi pecado lávame de mi culpa no le estoy pidiendo al profeta que me lave te estoy pidiendo a ti oh Señor que me purifiques de mi pecado porque reconozco mi rebelión me persigue día y noche estoy condenado día y noche contra ti y solo ante ti he pecado oh Dios he hecho lo que es malo ante tus ojos nací pecador desde el momento que mi madre me concibió en cambio tú deseas honestidad desde el vientre me enseñaste sabiduría incluso ahí purifícame de mi pecado para que pueda ser limpio lávame que yo pueda ser más blanco que la nieve y oh me devolverías mi alegría otra vez tú me has quebrantado déjame regocijarme en tu presencia quita la mancha de la culpa de mí David dijo crearías en mí un corazón limpio oh Dios renovarías un espíritu leal dentro de mí aquí está mi parte favorita dice Señor no me desterres del trono no me quites esta realeza no no dejes que nadie sepa lo que he hecho no lo hagas ¿qué pasa con todos los edictos que yo también tengo en mi corazón para dar? ¿qué pasa con todo el trabajo que aún queda por realizar? no tomes el trono de mí no me quites este trabajo no David no dice eso él dijo no apartes tu presencia de mí David dice no apartes tu espíritu santo de mí él sabe lo que le sucedió a Saúl en primera de Samuel 16 versículo 14 dice que el espíritu de el Señor se apartó de Saúl entonces David dice Señor sé que he pecado sé que he caído y no me importa el trono porque tú colocas reyes y reemplazas reyes lo que me importa es tu presencia no me quites tu espíritu santo no apartes tu presencia de mí no me importa como me verá la gente me importa como tú me veas no me importa nada sino solo tu presencia no es solo cuando se descubre su pecado en su camino a casa de una victoria en segunda de Samuel capítulo 6 David está bailando indignamente en la calle y una de sus esposas lo ve y ella está avergonzada ella cree que él se está poniendo en ridículo y le dice cuando llega a casa David no sabes lo tonto que te ves ante la gente la forma en la que adorabas y frente a la gente y David básicamente dice mujer no me importa como me veo frente a la gente sabes lo bien que me veía que me veía delante de Dios no me importa lo tonto que me veo frente a la gente cuando se trata de mi adoración nadie ha hecho por mí lo que Dios ha hecho por mí no hay nadie que sea más digno de mi adoración que Dios y mujer puedes continuar avergonzándote de tu esposo el rey y avergonzándote de mí realmente no me importa eso no estoy aquí para impresionarte y no estoy aquí para impresionar a la gente solo quiero que Dios quede impresionado con mi adoración David sabía cómo adorar pero esto es lo otro que sabía David sabía cómo arrepentirse y él sabía esto iglesia no hay perdón sin arrepentimiento David admitió su pecado confesó su pecado se arrepintió de sus pecados Saúl no estaba tan preocupado de apartarse de su pecado estaba más preocupado de cómo puedo volver a ese trono allá podrías volver conmigo para que me vea bien allá David sabía cómo pecar muy bien mejor que la mayoría mejor que tú y yo pero supo cómo arrepentirse iglesia no vas a vivir esta vida sin un poco de arrepentimiento no vas a vivir esta vida sin dar un paso en falso la pregunta no es si has pecado todos hemos pecado todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios la pregunta es has sido perdonado por tus pecados cuando estés delante de Dios cuando estés parado frente a Él habrás sido perdonado sabes que tu pecado ha sido perdonado porque la Biblia dice en Hechos capítulo 3 arrepiéntete y vuelve para que tus pecados sean borrados si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo y es un mensaje para todos todos los que llaman el nombre de Jesús serán salvos ¿dónde está tu fe hoy? ¿tienes fe en un rey terrenal? ¿tienes fe en el resultado de una elección? ¿está tu fe en un partido político? ¿está tu fe en mientras me vea bien frente a las personas siempre que me presente los domingos mientras haga bien el papel bueno no importa lo que está pasando en el interior mira a Dios ve lo que el hombre no puede ver el hombre mira la apariencia afuera Dios mira el corazón así que no importa quién eres no importa lo que hayas hecho no importa cuán grande tu pecado si quieres tratar de clasificarlos y ver cuál es peor que otro escucha puedes hacer cualquier lista que quieras no importa cuán grave sea tu pecado o cuán aparentemente insignificante pueda parecer no hay pecado en la presencia de Dios no hay pecado en el cielo si quieres estar en la presencia de Dios y si quieres que el cielo sea tu hogar escucha la pregunta no es si pecaste mientras vivías en la tierra la pregunta es fuiste perdonado de tu pecado y quiero darte una oportunidad ahora mismo donde sea que estés donde sea que estés orarías conmigo y dirías Jesús he pecado estoy diciendo lo que Saúl dijo y estoy diciendo lo que David dijo he pecado y he fallado me perdonarías mi pecado me limpiarías de adentro hacia afuera me llenarías de tu espíritu santo para que pueda vivir nuevamente Jesús tú que moriste por mí que resucitaste de muerte a vida por mí tú que estás sentado en el trono del cielo ahora mismo pongo mi fe y mi confianza en ti Jesús y Señor sobre mí y sobre todo es en el nombre de Jesús todos dicen Amén